El mar cuando llegues a disto, en el nombre de tu santo y amado de tu vida, yo vengo estableciendo con torno al tu poder, en este lugar en el nombre de Jesús, la verdad de tu nombre vengo a cuando con el principado salcando, vengo a cuando estuve, gobernador de la tibia, la vía que tiene tierra de maldad que te lo debe ser, en el nombre de Jesús, la verdad de tu nombre, Dios mío, la pima de sangre, la guerra en este lugar, la pima de sangre, la vía que tiene tierra de maldad que te lo debe ser, la verdad de tu vida, y vengo a cuando estuve, gobernador de la tibia, y vengo a cuando estuve, gobernador de tu vida, con poder y guerrilla, en el nombre de Jesús, como el pan, como el tierra, ahora en el nombre de Jesús, con los sangrosos, con los costosos, con los principados, en el nombre de Jesús, ganador de tu nombre, Dios mío, ganador de tu nombre, de esta hora, se monte el que vino caldo levanta, el que vino la disfaltarse, el que vino la paga, libértalo, el que vino 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 el que vino, en el nombre de Jesús, con la guerra de tu nombre, Dios mío, el que caza la rata acienda, 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 de una madera sobrenatural, en el nombre de Jesús, donde andeza tu hijo, de esta hora, en elörper encerca menos de esta hora, en el nombre de Jesús, que toma la gordo, que la velga a ti, que toma las manos, ya te ley sale, traje el prendería, ya te da te pechería, laken a tendencia, xanayanda, ama su voz en esta hora, la rata a quien viva el que vino 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 del que vino el que vino el que vino el que vino el que vino, Y tú lo ven a mí rompiendo cadenas ¡Sama-da-da-da-pamba! Y ven en ese de la máquina ¡Sama-da-da-da-pamba! ¡Una cama-da-ma-soca! ¡Tienda-da-da-ma-quina-saya! ¡Usta-da-da-ma-camba! ¡Rima-se-ma-caya! ¡Oh Dios mío! ¡Satura lo está ahí ahora! ¡Oh como hay control ahora! ¡En el nombre de Jesús! ¡En el nombre de Jesús! ¡A la vida rompe y entra! ¡Y no puede venirse en batalla! ¡A la vida de Dios grande! ¡Se te ahoga que siempre te presentes aquí! ¡Suspe-da-da-da-da-pamba! ¡Suspe-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- ¡Suscríbete al canal! 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 al agua sacando a la vacuna gracias Señor abre los entendimientos de cada duda a una distancia que va a escuchar esta palabra a la gloria de tu nombre Dios que no es gracia a una de más por permitirme tomar un micrófono de un gran para tomar el pico abre en tu nombre el lugar de la de más Señor a la gloria de tu nombre yo predico tu libertad yo predico tu fronte para mí yo predico Dios tu sal yo predico todo el buen servidario yo predico Dios que nos rima los principales en el nombre de Jesús para ver la lombra de tu nombre Dios gracias te damos Señor en el nombre de Jesús de los aplausos de los públicos santos de Dios que ven a ministrar del mensaje en el nombre de Jesús que las locas rompieron y activan el alabanza al que verdader generó mi palabra para siempre y güraft doy al Señor que no hay como referencia y como ejemplo digo y humil y cogo Chartofón alabado sea de Dios Dede la paz por ser mi estado Dede la paz Adéndrée al pueblo gentil, alabanza al cordero que no para siempre, en nombre de él al Señor, el que en poca palabra, el que no demostraba el calibre de hombres fuera el que antes de convertirse, alabado sea Dios en el capítulo 9 del libro de Hechos de los Apóstoles, la historia magra, el que no es que este hombre pueda retirar amenazada de muerte al pueblo de Dios, alabanza al cordero que no para siempre, cuando se apudriaba uno de los mártires de Dios, en la tierra llamada Cuba, la gente que lo mataban, que lo malpinizaban, que lo apodriaban, acusado falsamente, y apoyado por los religiosos de la época, alabado sea Dios que tiene una cosa que encuentre más respaldo, que es mentiroso, aunque los falsos que están difusados dentro del pueblo, alabado sea Dios de los religiosos, porque hay que no temor, y no se someten a la palabra, de los que no han sido libertados todavía, esa gente preside en la calle de adentro, para consolidar el objetivo que llevan, con el pueblo que no es remanente de Dios, la fe por cabio, que quien tenía que ser reprendido, decidió falta, para perseguir la iglesia de los sacerdotes de este tiempo, los hombres que nacieron en la palabra, hombres que nacieron bajo la gloria fuera de Dios, esta gente, que cayeron bajo influencia del diario, los entendimientos fueron velados, con el cielo que nacieron que la gloria fuera de Dios, se revelaron con el cariño de Dios, alabado sea Dios, así las siete hombres, salvo de pausa, incluida la presión, que brinó de los sabros, y de los maestros más grandes de este tiempo van ayer, alabado sea Dios, y en ese enfrentamiento de la santitud, agarra la palabra, de que enseguida y asolada, a la de este camino, a la cristiana y servidores de Cristo, alabada sea Dios, y con ese de tu de este hombre, y en ese camino de sumpir el hermano Damasco, con carpas selladas por los sacerdotes, y no somos sacerdotes en Pero el propósito de estas todas están tan caras. Y esta caminó. Por que un día se nos llevas en la gresadera. Dice que hace la hora grande que te tengo en el rey. A todo el mundo se metía. En el caborrito de los evangelios. En el caborrito del pueblo de Dios. Salmo de falsos. No se dice en la Biblia que encontró predicador que lo predicara. No se dice que encontró un profeta y una de las bolitas que lo predicara. Alábarese a Dios porque el carácter de todo el medio del mundo lo confrontaba. El medio del mundo se le paraba el frente a salvo de calcio. Alábarese a Dios. Y en esa. En esa defensa que en realidad el pueblo. Y en esa desgrindad que en realidad el pueblo. El corriente y él persiguiéndolo. Se encontró con la iguena de la iglesia. Se encontró con el papá de la iglesia. Se encontró con el rey de la iglesia. Alábarese a Dios. Se encontró con el abogado de la iglesia. Se encontró con el tipo de TOEC. Se encontró con el que parte boca con su cuello. Se encontró con el poco de que le atacó en esa cuello. Se encontró con el que vaya. ¡Ay! Oh Dios mío! Ayudando el cielo de abajo Irreplandó el de Los de los de los cielos Los orgullosos Los agogantos Los prepotentos Los religiosos Los llenos de solos Aleluya con sabiduría humana Los compradores cabrenales Los fisiáticos Los de la tierra Los de los cristianos Los abuelos del puente Jesús Los llamaron consiguientes Miros tu salio Miros tu salio Miros tu coltivo pelzillo Miros tu dios no eres de nora ¿Para que yo soy de su luna? Miros a quien te pelzillo Miros una cosa a tener cosas contra mi cola Miros abro la boca que yo siento la candela de acá Miros abro la boca en esta hora Que yo siento el problema de aquí Miros tu salto Abro la boca Siento tu presencia papá La balsa que el veros Pazó por tu otra No de un me escucho la voz No de un me escucho el estriendo que yo vi Pero nadie me entendió Nadie me entendió ¿Por qué te voy a parar con el burro? Cuando Dios truena ¿Quién entiende su verdad? ¿Obedás a ti? Apenas buena gente que los rebeldes no se abriendo Todo el mundo escucho la voz Pero nadie me entendió Pero Pablo conoce en el raro Me escucho que yo llamaron claramente por su nombre Y a los orgullosos lo tiran por el pulso ¿Por quién tú eres? Amelillo yo soy Jesús Le di a la mano sea Dios 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 ¿Qué quieres que haga? El mundo levanta 500, 300 y 300 y ahora más Que haya se tomado sin lo que debía ser Y le metieron tres días sin comer Tres días sin deberes Tres días sin ego Una vida llena el tormento Una vida llena el dolor y la iglesia Una vida llena que el mundo se les ha dado a este hombre Con esperanza que tenía Él se le desplomó un segundo Pa' que eso es lo que me hace por el orgulloso y por el arrogante Desde un saludo se le desploma todo La gente que tiene el guillo no se vende Capaz la hostia por el pincho El orgullo se le va Porque todo va a bajar la boca ahora Porque hay que hacerla aquí Alabanza del dolor este día para siempre Es ver el Señor Este hombre En ese momento nadie quiere ver la palabra en su casa Nadie quiere ver la sangre en su mano Nadie quiere escuchar y insistir el nombre de esta hombra Aún eres falso Alabanza del dolor Lleva tu día En una calle llamada La Derecha Allá en Damasco No tenía hombre allá En el secreto Había un hombre llamado Anamilla Un hombre de la celestia de Ocho y Tres Era muy amado y conocido en la ciudad de México Aún no se le dio a Dios Anamilla Ven aquí señores Ya quiero En tu ciudad Hay una calle que se llama La Derecha En la casa de un contador Y allí pues hay un hombre llanado de saldo de calcio Anda Porque el crimen también en él Y dice Anamilla prevén saber con Dios Y me dice Pero Señor Que tú no hay una cámara que anda Y lees Cuál es el fin Y cuál es el potente Y tú no vas a ir con ese fin Si viene acá para acá Alabáres sea Dios Que Dios te impalga Para matar a tu pueblo Para peseñar a tu pueblo Y Dios te dice No Y el truñito mío Me dice Que ya Dios me hiciera un hombre llamado Anamilla Que le ponga la mano Y le pobre la vista Y será lleno de la Pérdida de Santo Pero no tema Que ahora lloramos de esa belleza cabecera Lo que se padece por causa de mi nombre Abre la ropa Que sea la mejor relación que podemos hacer Aquello que pase de guerra Ahora la Dios te lo cambie Y me dice Que ya sabes lo que se padece por un verdadero Y con el grito Abre la ropa A esos del mundo A esos sinvergüenza Que el chayatano Los que hay por año a Dios Que juraron de fuerza Y Dios convierta de verdad Y Dios ponga para hacer por esa cancha Para que yo veo que hay una magia en serio En la Magdalena Y usted es un hombre en serio ¡Abre la ropa! ¡Habla la ropa ahora! ¡Los amos de su cielo de esta hora! ¡Santo Dios! Yo no le doy a Dios que lo maten Ni que la maten, no Yo le doy a llevar A ver, tengo que dar una golpeada A ver, tengo que dar una golpeada Y el que da la pena Está aquí conmigo esta noche Y se lo voy a demostrar aquí Que hay mucha gente que habla Habla de Dios Hablan de Dios Hay una cosa que todavía me dio Otra cosa que Dios me dio Amén, eso es así Necesitamos cartas de representación Porque tenemos una carta que nos representa El Espíritu Santo que va a continuarnos A donde quiera que llegamos Amén ¡A Dios! ¡A Dios! ¡A Dios! La mayoría de ellas se cumple Lo que Dios le habló Y el hombre que llegó Con el esfuerzo de perseguir la iglesia Se convirtió en ser perseguido por otro Y para poder salvarse A la ciudad donde hay unos papás Los cristianos perseguidos Para salvarse Que tienen que recordarlo Nunca no es que por el muro de la ciudad En un segundo se le cambió el escenario En un saludo se le cambió el ambiente Así hace Dios y ha hecho con cada uno de nosotros Que tenemos un diseño Que tenemos un patrón Que tenemos una norma Pema de hombre Religiana Tenemos muchos patrones Hoy por hoy Siguen los patrones de la vida Que están llevando mucha gente al fracaso Preparidos los que Dios te llamaron Están hechos Como tú digas Si una canda decrema la paz o la calle No la canda la la paz o lacaño No la canda la paz o la que me y él iba el pueblo por la verdad la gente que lo veía como un perseguidor comenzaron a ver diferente glorificaban a Dios en él el que en otro tiempo perseguía a los de este camino ahora profesa también la fe de ellos así se hablaba de él así se comentaba del delincuente de la sociedad perseguida la gente tenía que ver la transformación y el cambio que la mente chocó con el que cambia al hombre aquí no hay método que cambia aquí no hay pastrón y no hay hombro que cambia el nivel de alambre ni tanto ni fuera del evangelio la verdad aunque te rompan te duela la verdad es que te invita hoy por hoy está demostrado comenzamos a ver la trayectoria de este andro dando que tu mano de que realmente se encontró con Jesús la Biblia redasta bien claro la piedra que desechara el significador viene a ser la piedra principal y que choque con ella se va a dar a tal sobre quien ella calga lo beberá por no hay forma de que te quede igual si chocaste con Jesús mentiroso y mentirosa son los que dicen que chocaron con Cristo y se quedan con la una mala no se quedan con el nuevo patrón y se quedan con el nuevo patrón y se quedan con la patrón y se quedan con los 10 años de Dios mentiroso por eso la palabra dice y que no se ve la verdad la verdad es que la libre y al que el hijo 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 del Padre verdaderamente se verá libre gloria gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios que ha prescindido por muchos años para llegar a vosotros. ¿Qué hubiera pasado si yo lo viento al mundo en el caído del saldo potencio? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado contando con él? Mentiroso es un falso y apretate que acepten hoy en día, que con cualquier cosita negociar con esta bondad por dádiva, y provocar la creación de los hombres, negociar con los adesores, y no darle esperanza en piedra, la crenta en cielo, atando en la carne del mundo y sin pepino de la vida, aparentando el amplio de alguien en la tierra que son libres, cuando él no tiene que existir, y no va a estar de libertad, lo que tal la gente no haría, abre la boca con toda la vida de aquí, alabámonse a Dios, alabámonse a Dios, alabámonse a Dios, alabámonse a Dios. ¡Sepanto firme! Hasta el punto que el pobrecón fue abogado el sudo. En el capítulo 11 de la segunda carta de los Corintios, yo veo a la puerta del Pablo dematrando su leal paz hacia la verdad, confirmándole a Dios que valió la pena que lo hubiera tomado. Me va a ir confiando en este hombre, dematrando la intimidad, la relación, el camino, demostrando que le ha grabado haber confiado en este hombre, en el militario, de esta manera que es. Gloria a Dios. La perrogaron en el alentón muerto, y el poder de Dios lo levantaba. Cinco veces se estaba con la judía, 40,7,1, su espalda macerada, porque no tenía esta verdad. Varias veces se ha sacado con vara, en peligro de malestar, muchas veces, y lo llenos, en de vero, en tanta forma, y sobre todo lo que se evitaba, la aflicción y la preocupación por la Iglesia de Cristo. Y yo decía, cuando el poder me enfermo, yo me enfermo, dematrando que él pasaba por toda la casa aficionada. ¡No hay un consecucionado! ¡No hay un consecucionado! Los que estaban fuera, que grababan el ánimo, porque la Iglesia le mandaba la palabra de aliento. ¡Amén! Hay hombres que en su proceso, demuestran la valentía, que es aquellos que están tranquilos en su casa. ¡Gloria a Dios! ¡Demuestran mayor vuelta a Dios! A veces los que están en el silio, como la Anía, los que llevan largo el cantivo, procesados por Dios, para asmentarse y arreglar los que se quedan en la casa corbiendo a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Levanté la mano del patgerón que está aquí! ¡Gloria a Dios! Los patadores que están aquí, no hay que levantar la mano. ¡Bájale abajo si tú quieres, que tú vas a ver si ojalá que está hablando aquí. Y vas a ver si por aquí pasa un profeta donde llegó. y yo he visto como yo voy a parar un poquecito al mundo a cuantos mal que estamos en la tierra después de haber nacido aquel marido ahorita aquí después de haber nacido aquel marido que te dedicará a esta noche mira como está el mundo yo pensaba que no quedara nadie en ti allá afuera y ahora es que el mundo está rebelde ante Dios porque este no vino para el mundo este vino para que la Dios se entienda y se vuelva Dios y se arrepienta y se convierta y que es la superpensada y se la perrilla y que pensaba que por este tiempo no harían cristianos mundanos y sin desgracia Aleluya para nosotros y quieren seguir hoy en el día porque tenemos la vida ahora es que Dios viene el puerto para la tierra alabados sea Dios ahora es ese aplauso al Espíritu Santo en el Dios Aleluya yo sé que esta noche yo voy a estar sacando a mucha gente del mundo del gobierno de sus ideales ¿cuántas hay una pedala con el amor que tú quieras predicar al mundo? ¿dónde están los creyentes que me dan solo a la iglesia con Dios matando a fortuna parte? ¿dónde están los creyentes que me dan solo a la iglesia? ¡dónde están los creyentes que me dan solo a la iglesia! ¡sí señor! así te dice Dios que va a probar lo que es propio que vio esta noche aquí en el capítulo que le digo para resumirte en la puerta del pueblo en la puerta del pueblo el proceso, el proceso, el proceso tenía que seguir avanzando con el llamado en el militar y la responsabilidad que Dios había puesto en su sombra lo que otro no se ponía a hablar él tenía que hablarlo lo que otro no consentaba él tenía que consentarlo aquí creo que tiene que cumplir con Dios Dios encarga de hacer lo que tiene que hacer con este mensaje Dios arrepiente las almas cambiarte las almas mirarte las almas mirarte los cautivos con este mensaje llegan solo las condenaciones de nuestro ministerio a los muros se les queman los alparos los aman para entregármelo hacemos lo que Dios quiere que llegue le añade a la iglesia lo que él desea salvo buscándole esa desaprobación de los hombres aceptación de los hombres en títulos de conocimiento cuando no tienen los viajes de paz ¡amá! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Mira, es que Pablo dice, porque lo celo, con celo de Dios, como a una rincha indesposada para un solo esposo, para guardarse la piedra a Cristo. La gente no quiere que lo celen. Gloria a Dios. No quiere que lo celen en medio del mundo, que todo lo que le pasa por el pueblo, la contamina. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque Dios va a rescatar su pueblo de donde quiera que esté. Le va a llegar a la puerta, le va a llegar a la puerta, le va a llegar a la puerta, le va a llegar a un hombre capaz de morir por esta verdad. ¡Hombre capaz de morir! ¡Numbre capaz de morir por esta verdad! Gloria. Gloria a Dios. La medida de la corrupción que depende, así mismo Dios le puso la medida del sol, pues la santidad la palabra de Dios. La que no se quedó en su proceso, acusado falsamente para la febrera de los tribunales. Y cuando Cristo defundó, a la medida del grano del tribunal, está bebiendo que no se había hecho la justicia necesaria. Con la verdad que presentó, el argumento que presentaba el judío. Alabanza, el poder había apelado al sol, saludo al señor. Con el palo de la calza, el palo de la calza. El señor dice que a Pablo no tiene a Pablo. Que cual sistema certificado no es que a Jerusalén. Es necesario que compadezca ante el sol, saludo a la calza. Y yo comenzó a hacer una modernización extraña en el empeño de Pablo. Automáticamente, al señor se le debe a Pablo con esta promesa. Que una vez se conjuraron a los cuarenta hembras con él ni de ella, para darle muerte a Pablo. Pero cuando Dios decreta una promesa, no hay diablo que pueda impedirle. Cuando Dios decreta una promesa, sobre un hombre no vea. Al demonio que pueda impedirle. Que se lleve a cada gole al señor. Y no cuando tú te arrepientas, pasa lo que sea. Para que Dios cumpla su propósito en tu vida. Alabanza, el señor y el tuyo. ¡Aleluya! Y un sobrino de Pablo puchó, la de tuyo, se ofensa y se le notificó. ¡Aleluya! Porque Dios le viene de la manera que quiere. Hay cosas que viene que las revela. Por el Padre, en parte, que es de ti sana. Y en parte, de Dios, también, bendita, que llega a tu sobrino. ¡Gloria! Allí, el apóstol Pablo mandó al niño, un sobrino, llévenselo al tribino. A través de un sentimiento. Que le pide algo que decir. Y cuando le notificó lo que estaba pasando, que le iba a pensar en él, para que me viera Pablo buscando un bagaje, algo malo, viviendo a él, era para embocarlo en la camina y matarlo. Y cuando llegué a que Dios estaba de hacer, guardando una palabra, guardando un hombre, le botieron doscientos rinetos, doscientos hombres. Un caballo, duele a Dios. Y a Pablo lo montaron, duele a Jesús. Y lo colparon. ¡Aleluya! Lo sacaron para la ciudad de Filipo. ¡Alajamos a Dios! Y a mi padre y del entiento. Y cuando a Tela en César, no encuentro al causa. Y me dicen las buenas ricas, si yo no me hubiera quedado en César, ya no me soltaron. Pero en César, que no hay, en César irá. Y de una vez, he pasado unos días de entrega a la pared, un sentimiento amado de Julio, de una compañía justa. ¡Aleluya! Para que lo colparon. Y dice que se embarcaron en una larga ralentera, que iba tocando puente de Asia. Y allí dieron el celero, a los pocos días llegaron a verlo. Y dice que, el sentimiento en Julio, que cuando a Pablo humanamente, no dejó que fuera pendiente de la persona. ¡Oiga! ¡Oiga! Este Dios. El hombre que no hace tiempo, era un amigo de Dios. Esta es el señor de Dios. Ahora vengo a ir defendiéndolo. Ahora vengo a ir repagándolo. Ahora vengo a ir guardándolo. Ahora vengo a la gracia de Dios y el sangre de ese hombre. istas que no llego de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ayúdenos. ¡Sientelé arriba para papá que van chacér que vas a ver! ¡Aleluya! Los ganamos de un Princesito. ¡Aleluya! Los ganamos de un сердito aatlánt única, que a Uribe en Jesús. ¡Aleluya! 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 ¡Ayúdena al Señor si, que le van a admirar por este pueblo, para que se entiendan que este rey Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Alluya! Aquí no ha expedito en Dios. Alavance a Dios, y llueve su embarca en el que lo comienza. Aleluya, que calla quieto. Aleluya, Aleluya. Alquí, alquí, alquí sube. Alavance, alquí, y allí pasan por el litro. Y pasan por allí las ciudades. Están los ya. Mundo que la navegación va a ser peligrosa. Lo dice a mí, un hermano. Creo que la navegación va a ser peligrosa. Es el privilegiado, el privilegiado. para nosotros, y no solamente para el embarcador, sino también para la otra persona, la mujer que le embarcamos ahora, aleluya, no lo juro el señor, dice que el santuriano le daba más crédito al patrón y al piloto de la madre, que a la palabra de la copa del padre, dice que se puede un diente suyo, y no se vienda, aleluya, que conseguía lo que parecía bien, y que conseguía lo que quería, él no prepara la palabra del hombre de Dios, que por el Espíritu está viendo lo que viene, que por el Espíritu sabe lo que le va a acontecer, que no está hablando por emoción, que está hablando de parte de Dios, él no sabía de agua, pero sabía de revelación de arriba, él no sabía de barco, pero tenía la revelación de arriba, abre la voz y alámbame si quiere, en esta hora, abre el del señor, aleluya, él no prepara la atención, y se muere, 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 en incremedo, y se muere el cliente de mi cara, porque siempre la realidad que Dios te manda, debe ser incómodo. Lo que Dios te demanda, en cambio es lo que te envases. Es que paja un precio, para regresar a dietarias, pero aunque termino tú no quieres, te valente lo que tú no quieres, hablemos que tú no quieras, hablemos que tú no quieras, haciendo lo que tú no quieres. Eso ya para todo el mundo, eso ya para alumnos y mujer valiente, grábale y para el tiempo que CAP 98, de21373, que está humana la vuelta por encima de todo, y por eso es que la gente asidera, el que dice que le preventa y dice al marino soy demasiado sol y no le tengo que preparar para eso todavía es verdad que entonces yo me hago que estoy en la suya y no le den a aquí a poner esto y a ponerse en el barco y a ponerse en la suya a ponerse en la suya ¡alabarse a Jesús! y allí se embarcaron y no mucho tiempo se desencadenó encadenó una tempestad tan grande, que le pusieron por el hombro, por el reclidón, la cual le arrebató la madre y se echaron a mi hija. Pasando muchos días, sin ver sol ni estrella, ya habían perdido.